Gente, un hombre estuvo cerca de ocho horas atrapado en un clóset. ¿Cómo es esta situación, Dani Valdés? Hola, ¿cómo están? Sí, información policial que mantuvo trabajando a seguridad ciudadana de la comuna de Providencia, ahí en la calle Elidoro Yañez, recibió un llamado a través del 1414 de los vecinos, que de hecho habían escuchado los gritos de este hombre que estaba haciendo una mantención en el clóset de una empresa, estaba haciendo mantención y limpieza en esta casa empresa que hay ahí en esa dirección. Y bueno, escuchan los vecinos los gritos de esta persona que había ingresado a limpiar este clóset con una profundidad de 40 centímetros y que se había cerrado la puerta de este clóset y había quedado completamente atrapado. Para que se hagan una idea, estuvo más de ocho horas pidiendo ayuda, gritando, y son los vecinos quienes dan aviso al 1414 de seguridad ciudadana de Providencia, que además tiene todas las habilidades para poder llegar rápidamente y así realizar el rescate de esta persona que afortunadamente resulta ilesa. Muy importante entonces este llamado que hacen los vecinos. Revisemos parte de las declaraciones que hubo entonces del jefe de seguridad ciudadana que estuvo a cargo de este procedimiento. ¿Qué es lo que dice el jefe de seguridad? ¡Abre! ¡Puha! ¡Ya, dale! ¡Padre, qué haces ahí! Estaba sacando las tablas. Cuando los recursos que teníamos en el momento, logramos abrir esta puerta sacando ya al joven que se encontraba encerrado de aproximadamente las 10 de la mañana. El cual, por motivos que desconoce, se encontraba en labores de mantención y se le cierra la puerta y al intentar abrir es que se le rompe la manilla de esta puerta. El personal de primer auxilio procede también a la evaluación no encontrando anomalías, más allá de la deshidratación, un poco de deshidratación que mantenía el joven dado la cantidad de horas que estuvo encerrado. Importante entonces también los primeros auxilios que presta personal capacitado de seguridad ciudadana de la comuna de Providencia para poder así llegar rápidamente a esta emergencia que mantenía a esta persona encerrada en un clóset de 40 centímetros de profundidad por más de 8 horas. Ahí realizan las maniobras necesarias y logran sacar, rescatar a esta persona que por lo menos se encuentra ahora ya estable. Revistemos...